Realmente orgulloso nuevamente de estar presentando estos eventos, pensar que nosotros trabajamos en la promoción del turismo, pasamos una temporada exitosa recientemente y ahora seguimos trabajando en eventos, y en este caso evento turismo deportivo, un amistoso internacional, donde vamos a tener la posibilidad de que en Iguazú se juegue un partido en la selección misionera y un equipo de los Estados Unidos. Entonces, en esto que nosotros decimos es turismo deportivo, pero más que nada nos interesa que nuestros jóvenes, que nuestros niños se sigan incorporando y sigan alentando para jugar el deporte, que el deporte es algo que además de lo que tiene que ver con la salud, también con la recreación, de que los chicos estén en una cancha, que estén en un estadio, que se motiven, que crezcan y se desarrollen. Entonces, felices por esto y celebrando cada evento que se pueda desarrollar en nuestra ciudad. Además, presidente, estos eventos deportivos son meramente turísticos, porque gente que viene de Estados Unidos, me imagino que va a querer hacer todo el recorrido que tenemos en Puerto Iguazú. Sin duda, estos equipos vienen a jugar, pero vienen también a conocer, y nosotros siempre decimos, puede realizar su evento en Iguazú, pero tiene también muchas maravillas para poder disfrutar en este destino. Y en este caso, además, va a ser un movimiento de las tres fronteras, donde seguramente mucha gente de Brasil, de Paraguay, va a venir a mirar el partido. También sabemos que van a haber preliminares con equipos de Ciudad del Este y de Foz de Iguazú. Eso es motivador, es muy bueno. Y, por supuesto, es la provincia de Misiones, porque en este caso es una selección provincial donde además sus familiares van a venir a compartir. Exactamente. Y posiblemente hay un torneo nacional de hockey que se aproxima. Pero, en esos casos, ya cuando estamos hablando de 14 provincias distintas a nivel nacional, ¿cómo se trabaja la gestión para albergar a todas esas personas que vienen a comer? Bueno, esta es la importancia que tiene el turismo deportivo y que nosotros siempre lo decimos. Cada selección, cada equipo que viene a jugar al destino, realiza su propia reserva en nuestros alojamientos, contrata transportes, alimentación, y vienen a participar acá en el destino. Entonces, solo con lo que tiene que ver con los equipos, ya tenemos una ocupación que va creciendo en el destino y esa ocupación sabemos que se derrama hacia toda la ciudad. Y, por supuesto, también los familiares que acompañan, la prensa que acompaña y, por supuesto, la hinchada que viene de todo el país.